Mi nombre es Santiago Sepúlveda, estoy trabajando en Raimuebles, La Punta, tengo 19 años. Mi función es atender, atención al público, para eso estoy contratado. Además, bueno, ayudo a descargar, cargar, limpieza, armado de muebles. Estoy en la secundaria, estoy en el penúltimo año. La verdad me ayuda un montón porque he aprendido muchas cosas. Bueno, mis horarios del plan, del tema del plan, yo estoy trabajando de lunes a viernes, de las 8 de la mañana hasta las 1 de la tarde. Y bueno, gracias a mi labor, José María, me contrató a las tardes también y estoy trabajando ahora dos horarios. Me encanta el trabajo acá, dentro de todos son todos compañeros, nos reímos, tenemos nuestro momento de descanso, de reírnos. Gracias.